Está pasando en la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, con el camino bloqueado por el autoritarismo y el acto unilateral de un empresario, de Luis García Padilla. Este hecho representa un problema grave, ya que afecta a las personas que laboran en la institución, a los estudiantes, una gran cantidad de estudiantes, 850 alumnos en la ENES UNAM. Hoy estuvieron por allá Wendy Pérez y Alejandro Luna, perdón, se me ando olvidando aquí mi Alzheimer, tomando estas imágenes. Esto ocurría hoy por la mañana. Déjeme decirle que en esa clínica de fisioterapia en la que hacen sus prácticas y dan servicio social los alumnos de esa carrera, la carrera de fisioterapia de la UNAM, todos los días hay 100 personas que acuden desde diversos municipios a citas que piden, solicitan desde varias semanas antes. Además, también hay un área de odontología donde se atiende a 150 personas en promedio diariamente. Todas estas personas se vieron afectadas el día de hoy por la imposibilidad para pasar. Hoy por la mañana, el secretario del Ayuntamiento de León, Luis Fernando Gómez, señaló que se está analizando la situación. ¿Cómo analizando? Digo, ¿hasta cuándo lo van a analizar? ¿No podrían ir ahí en un acto de autoridad tapar esa zanja y dejar que la gente pase? Hoy no hubo actividades en estas instalaciones impresionantes de la ENES UNAM. Vea usted las complicaciones para que pueda pasar ahí alguien en una motocicleta. Por supuesto, ya no se habla de vehículos. Escuchemos lo que dijo el que está analizando las cosas, el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, sobre lo que pasa ahí en la UNAM en este conflicto generado por un particular. Ellos me dijeron que ya no quieren hacer nada ahí. ¿Entonces? Eso es lo que estamos esperando, que no nos digan. ¿No les dijeron en la reunión cuál es el motivo? No, es que nosotros dijimos que puntualizaran su requerimiento. Y el requerimiento lo puntualizan únicamente en relación al camino, no a las tierras, el resto de las tierras. Entonces, estamos revisando el tema, por razones de saber si son ellos los propietarios del camino, porque aparentemente ellos le compran a los ejidatarios para poder hacer ese camino. Entonces, que nos demuestren que es de ellos y entramos en una negociación para el camino. Pero finalmente, como le decías, es una vía de comunicación, o sea, hay... Bueno, pero en términos de que ellos aseguran que son propiedad de ellos, estamos claro que nos demuestren. ¿Y eso es lo que ustedes ahorita están checando? Sí, estamos checando. Si no habría la función de un delito, es que se entierran. Sí, claro. Si no fuera de ellos, sí. Y cerramos, sí. Es un delito. ¿Pero sí se comprometieron a abrir? No, ahora vamos a tener la resolución, porque no queremos ser evitarios, pero tampoco queremos ser omisos de un pico de la ley.